Enamorado de una chica torpe, un cómic por Fangir Casey, doblado por su servidor sin vergüenza. Con la colaboración de Marinette FanDude, disfrútenlo. ¡Félix! ¡Félix! ¿Qué pasó, madre? Solo tengo un recado para ti. Necesito que compres un pequeño pastel en la panadería local. Es para el cumpleaños de tu abuela. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Trabajo duro todos los días. Haz algo para variar. ¡Ve ahora! ¡Ah! ¡Mamá! Estúpida mamá. Podría hacerlo fácilmente ella misma. Más vale que esto sea rápido. ¡Félix! ¿Félix? ¿Quién eres tú? Yo... no importa. ¿Por qué estás aquí? Solo necesito un pastel. De todos modos, ¿dónde está el personal? Estoy sustituyendo a mis padres porque están en un viaje de negocios. Lo que sea, solo dame este pastel para que pueda irme. Está bien. Serán quince eros. Aquí tienes. ¡Ah! ¡Oh, mierda! Lo siento tanto. ¿Qué es tan gracioso? Pensé que eras tonta. Pero no tan tonta. Ríete una vez más. ¡Te reto! ¿Tienes alguna idea de quién soy? Fácilmente podría cerrar tu panadería con una llamada telefónica. Bien. Los dos queremos que esto termine rápidamente. Así que haré el mismo pastel. Rápido. Bien. Ya tengo el pastel. Solo necesito hacer el furnán. Aquí. Solo tomo el maldito paño. Está sucia. Gracias. ¿Por qué me parece tan familiar? ¿Ladywood? ¿Qué? No, 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 no. No sé. ¿De qué estás hablando? Shhh. Solo estaba diciendo que te pareces a ella. No me parezco en nada. No me parezco en nada a ella. Ya salió. Ah, sí. Ya en su mayoría. Pero te faltó un poco. Gracias, pero no gracias. ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! ¿Qué? Oh, Alia. Justo a tiempo. No es lo que parece. Sí, voy a dejarte. Vuelve a lo que estabas haciendo. Te llamaré más tarde. Nos vemos, Mari. ¡Alia, espera! ¿Quién la viera en la escuela tan tímida? ¡Alia, vuelve! Oh, hey, Mari. Todavía no me has dado lo que quería. Oh, el pastel está casi listo. Aquí tienes. Me aseguré de tener mucho cuidado. Hey, Mari. ¿Quieres caminar de vuelta a mi hotel conmigo? Claro, gatito amargado. No seas rara. Puede parecer gruñón y malvado, pero en realidad es un niño muy cariñoso. ¿Por qué es tan linda? Necesito dejar de pensar en ella. Ella es solo una plebeya. ¡Hey, Mari! ¡Oh, wow! ¡Mira la vista! ¡Bájate de ahí! ¡Podrías caer! ¿No es bonita la vista? Algo así. ¿Puedo mostrarte algo? Ah, sí, claro. ¡Sígueme! ¡Hey, espera! ¡Wow! Ella es súper atlética. ¿Cómo es que antes no podía caminar bien? Ah, ¿por qué estamos en un tejado? Esta es la razón. ¿Qué? Oh. La mejor vista en todo el mundo. Eres incluso más bonita que la vista... Ah, acabo de decir eso en voz alta. Ah, me encanta. Me encanta que tú vinieras aquí para ver el atardecer conmigo. Como sea, de nada supongo. Vamos a volver. ¿Hotel? Bien, ya estamos aquí. Nos vemos. Adiós. A la mañana siguiente. Me olvidé del pastel. Necesito encontrar a Félix. Rayos, me olvidé de alzar mi pelo. ¿Hotel? ¡Hola! Hola, ¿usted se está registrando? No. Vine a dejar algo para Félix Grande Vanili. Oh, querida. Lo siento. La familia Graham de Vanili acaba de irse para volver a Inglaterra. Creo que se trae a las 10 a.m. Son las 9.30. Está bien. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Félix? ¿Ah? ¿Mari? Aquí. Ah, gracias. Pero, ¿por qué realmente estás aquí? Las puertas del tren están por cerrarse. ¿Por qué? Porque me gustas. Las puertas del tren se cerrarán ahora. Volveré pronto. Porque tú también me gustas. Diez años después. Pastelería. ¡Has vuelto! Bienvenido de nuevo, gatito amargado. Y eso es todo. Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Como siempre, espero que el video les haya gustado. Esta vez, no hubo voz de trapo. O bueno, no en su totalidad. Porque recibimos la colaboración de Alexa. Desde su canal, Marinette FanDude. Espero que les haya gustado su participación. Y vayan a visitarle a su canal. Lo dejo bajito en la descripción. Ya saben, como el link del creador del cómic. Que siempre los pongo ahí. Bueno, ¿qué te les pareció el cómic? Como que la cachetada viene un poco de la nada, ¿no? O sea, de risas por cachetada. No, no, no. No es igualdad. O sea, burlate. Grítale. Dile a... Vete al diablo. No te voy a vender nada. Pero, ¿por qué le pegas a un cliente, no? O sea, te caíste. Le arruinaste el pastel. Se rió. O sea, todavía se portó chido. Se puede ir. ¡Ah, mi pastel! Te lo encargas una semana. Y la boda viene ahorita. O algo así por el estilo. Mi urgía era para la abuela. Está en sus últimos días de vida. Y lo aplastas. Me río para suavizar la cosa. Para no enojarme porque lo arruinaste. La pobre abuelita. ¡La abuelita! Bueno, es cierto. Pero sí, la cachetada vino muy, muy de la nada. O sea, ¿por qué? Y por cierto, nunca he entendido hasta las relaciones de que el tipo te trata fatal. Horrible a la mujer. Ya es un ser miserable. Y la chica cae enamorada de él. Porque en el fondo es bueno. Y porque lo puede cambiar. ¿Por qué no agarras de alguien bueno que no tengas que cambiarlo, mujer? ¿Por qué se compliquen las cosas? Ya, ya me lo llamé como personal, ¿verdad? Mejor vamos con los suculentos y ricos, deliciosos, nutritivos saludos. ¡Qué mamón soy! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide de seguirme en mis redes sociales. Recordándote que tengo Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok. Que ya no he subido nada, pero tengo TikTok. ¡Váyanme a ver! Y en mi canal secundario. Y píquenle a esa campanita. Denle a like. No se le olvide el like. Que me ayudó un chingo. En serio. Bueno, ya me alargo mucho. Ahora sí, sin más que decir. Nos vemos. Las quiero y los quiero. Muchos besos. Mucho amor. Adiós. Bye. Antes de que cierre el video, hay alguien que no se ha suscrito al canal. ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme.